En sesión celebrada ayer jueves 19 de octubre en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolvieron diversos juicios y determinó que en juicio promovido por Manolo Jiménez, candidato del PRI a alcalde de Saltillo, contra el dictamen del INE que señalaba un rebase en los topes de campaña por $373,804, el Trife resolvió revocar gastos por $425,499 al determinar que los gastos de Facebook no correspondían al periodo de campaña, con lo que se concluyó que no hubo rebase del tope. En juicio promovido por Ana Isabel Durán, candidata a alcaldesa de San Pedro, contra el dictamen del INE que señalaba haber rebasado los topes de gastos de campaña por $84,083, el Trife resolvió revocar gastos por $147,498 al acreditarse el gasto de renta de una camioneta, con lo que se concluyó que no hubo rebase en el tope de gastos. En juicio promovido por Juan Carlos Ayub, candidato del PRI a alcalde de Matamoros, contra el dictamen del INE que señalaba un presunto rebase en los topes de gastos de campaña por $96,866, el Trife revocó gastos por $162,262. Se acredita el reporte de gastos por concepto de bardas y espectaculares, con lo que se concluyó que no hubo rebase en el tope de gastos de campaña. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández. Gracias. Gracias.